Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echó a volar Y desde entonces aún le espero, no me resigno a la soledad ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer Tan solo el tiempo borrar podría, aquellos años de tanto amor Y una mañana de frío invierno, la luz del alba se oscureció ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto Yo quisiera llorar, y no tengo más llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llorar Y no tengo más llanto, le quería yo tanto y se fue Para nunca volver ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Me quería llorar, y no tengo más llorar Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto Me quería llorar, y no tengo más llorar Me quería yo tanto y se fue, para nunca volver Me quería yo tanto y se fue, para nunca volver Me quería llorar, y no tengo más llanto Me quería llorar, y no tengo más llanto Me quería llorar, y no tengo más llanto